¿No te ha pasado que a veces no tienes tus opciones habituales para pagar tu luz? Bien, pues en este video vamos a ver todas las opciones que hay para que pagues tu luz y evites costos extras, así como estarás viendo una tarjeta con nuestro sitio web por si tienes más dudas al respecto. Pagar en oficinas o CFMático Puedes acudir a las oficinas CFE en donde también puedes encontrar cajeros automáticos y realizar tus pagos, conllevar un recibo aun cuando no sea el actual bastará para que el sistema nos indique la cantidad que debemos de pagar y hacer el pago al instante. Tarjeta inteligente CFE Pagar tu recibo de luz con esta tarjeta es súper sencillo y más conveniente. ¿No sabes cómo utilizar la tarjeta CFE? Es súper sencillo y como nos muestra en pantalla el procedimiento es súper rápido. ¿Dónde recargar tarjeta CFE? Puedes pagar CFE tarjeta inteligente directamente en las oficinas o en los cajeros efemáticos. Es la manera más rápida y sencilla de realizar tu pago. Paga en tiendas de conveniencia El pago de tu recibo de luz puedes realizarlo en las tiendas de conveniencia más cercanas. Esto nos facilita poder tener nuestros pagos al corriente. En pantalla estás viendo un listado con todas las tiendas disponibles para pagar tu recibo. Pagar CFE en Noxo Podemos realizar el pago de este servicio en Noxo. Es muy sencillo. Tan solo necesitas llevar tu recibo de luz. Este será escaneado y darás el monto que se te indica. ¿Dónde pagar CFE vencido? ¿Pagar en Circle K? Puedes pagar tu recibo en alguna de las tiendas Circle K o Extra. La comisión es muy accesible y podrás terminar el movimiento de manera rápida. Solo ocupas tu recibo. Pagar en 7-Eleven Pagar recibo de luz en 7-Eleven es como pagar en cualquier otra tienda de conveniencia. Es seguro, fácil y rápido. No necesitas de mucho tiempo para poder concretar tu pago y solo ocupas llevar tu recibo. Y cuéntanos ¿Cuál es tu forma favorita o más cómoda para pagar tu servicio? Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, dar manita arriba y activar las notificaciones.